El reino de la guerra con el reinado del señor de la guerra de Jade. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal se te da el Kung Fu? ¿Qué? No sabe nada sobre Kung Fu. ¡Socorro! ¡Ayúdeme! Nada. ¡Eh! Es mi aprendiz, no el tuyo. ¡Esto es una locura! Primera regla, ser respetuoso con tus maestros. Debe desarrollar velocidad, fuerza y precisión. El señor de la guerra de Jade ha enviado a un cazarrecompensas. Un desafío marcial a muerte. Que así sea. Ya nos pelearemos cuando esto acabe. El reino prohibido.